¡Hola! ¿Qué tal amigos de 3D Juegos MX? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Lo que Estamos Jugando, una sección donde siempre les platicamos un poco de aquellos jueguillos con los que nos hemos cruzado para decirles si valen o no la pena. Y ahora sí es casa llena, mis niños, con el párroco del... Ah, no, el Lord Amargo, el párroco del gaming y el culichi de oro, quien nos acompaña. Es una edición especial. Es una edición muy especial. Bueno, yo soy Rodogón y vamos a empezar con quién. Mete la mano, por favor, en la tómbola mágica, párroco, con el Alexito, empezamos. Pero antes, por Dios santo, estamos en el foro más pequeño del mundo. Es lo que me hace que se me olvide, imagínate. Sacrilegio enorme. Y culichi, ¿qué estás jugando además de Apex? Yo estoy jugando ahorita un título que se llama Traugen, de un estudio noruego que se llama Retreat Games, que es una aventura en primera persona, muy al estilo Sherlock Holmes. Ah, ok. Como de investigación, de aventura, en el cual portamos como un diario, un diario como secreto. Y encarnamos la piel, o estamos en los zapatos, de un profesor que llega a una isla misteriosa, en el cual su misión principal es buscar a su hermana desaparecida. Pero cuando llegas ahí, te encuentras con que todos los habitantes de esa isla, o de esa pequeña localidad, desaparecieron. Y una niña falleció, o la mataron, aventándola desde un precipicio así muy alto. Entonces, aparte de que tienes que encontrar a tu hermana, tienes que revelar el secreto de quién fue el que la mató, si se accidentó, si no sé. Muchos misterios ahí están sembrados en la isla. Entonces, se me vino a la mente mucho el juego de Profesor Leighton. Porque en cualquier casa que vas a investigar, tienes que abrir la escena para encontrar la carta que dejaron guardada, una llave para abrir como la bóveda secreta y ahí encontrar, no sé, muchos artículos que te van a ayudar a resolver ese misterio. Oye, pero es una aventura gráfica. Es una aventura gráfica. Ah, ok. Y lo llamativo de este juego es que es muy cortito. O sea, me lo acabé en media hora. Tú sí sabes. Me lo acabé en media hora. O sea, dura nada más, el paso del tiempo ahí es seis días. Entonces, son seis capítulos. Y yo dije, bueno... Que así pasa el tiempo siempre. Todos los días sería viernes, mi buen parrojo. En media hora sería viernes. Y yo dije, bueno, me voy a tardar una semana, dos semanas. Me lo acabé creo que en dos horas, tres. Entonces, ¿qué sufro? ¿En media hora o en dos o tres? En dos, porque así como... En menos, cuatro o cinco. Mis sesiones de juegos fueron... O sea, te lo acabas en una sentada. Sí, casi, casi. Ya, ya sabía. Es así de justo a Ramargo, porque siempre piensa en eso. Y bueno, entonces el juego es muy rápido, es muy conciso. Va a pasar algo en la historia que obviamente no les voy a contar, pero tiene un plot twist muy interesante, muy llamativo. Y ahí me dejó muy soportito. Tu hermana es tu mamá. Porque desde que nos mandó el código este Juan M, y dijimos quién lo iba a reseñar, yo lo vi y me interesó, y pues creo que me quedé con un buen sabor de boca al terminar el juego. Una de las cosas negativas es que gráficamente no es tan espectacular. ¿Cómo es el estilo? El estilo es como en primera persona y tiene como unos efectitos shell-shedding, pero la gesticulación de los personajes se ve muy de PlayStation 2. Es típico eso del shell-shedding luego. Y yo estaba leyendo ahí del estudio que no es tan popular o no es un estudio así muy viejo que tenga mucha experiencia, pero sí se ve mucha carencia en ese tipo de detalles. El sonido es magistral, la banda sonora es espectacular. También el doblaje en inglés se escucha muy bien. Puedes escuchar cómo de verdad la gente, bueno, los personajes están discutiendo, están pasando por un momento muy difícil, tienen ganas de llorar, no sé. Entonces es muy buena la interpretación del doblaje y la iluminación está muy bien lograda. O sea, viene en español... No, viene en inglés con subtítulos en castellano. Ok. Entonces eso es una de las pros y contras que tiene el juego. Aparte de la historia también tiene como un cómic que te introduce más o menos antes de que empieces a jugar. Esto es lo que pasó con este profesor, con su hermana y con tu acompañante que es Lizzie. Entonces te introducen eso, luego te pasan al juego y después desbloqueas como un modo extra para que te sigan como empapando de esta aventura. Entonces está muy bonito el juego. Muy cortito, como dije, pero bueno. Es muy disfrutable. Chiquito pero bonito. Exacto. ¿Y dónde está disponible? ¿Cuánto cuesta? Está disponible en PlayStation 4. Yo lo jugué en PlayStation 4, en Xbox One, en Steam y en Microsoft Windows. Bueno, creo que así. De hecho ahorita acaba de salir en consolas y por eso fue que nos lo mandaron para reseñarlo. Sí. Entonces... Y desde el año pasado salió. Ahí, chequenlo. Está creo que en 180 pesos, 200. 9, 10 dólares. Una experiencia chiquita. Muy bien. Muy bueno. Gracias, Alex. Muy bien, Alex Aureo. Taro con el gaming, por favor. Nos vamos en orden entonces. Sí, aviéntanos la bendición de su conocimiento. El manual, ¿eh? Bueno, además, en una hora, digo, sí traigo varias cosas pero nada más voy a hablar de una. Este, Dream seguro ya cuando estén viendo esto, a lo mejor ya vieron la reseña. No. Tiene su propia reseñita ahí en el canal. Este, Garth no la va a hacer, pero la va a hacer y fue en Alex Aureo acá que decías el par. Entonces, este, bueno, yo estuve jugando también además de Dreams, muchísimos. También le entré a Snack World, es lo que ahorita estoy jugando con un cuate que, sobre todo, él dijo, no, pues vamos a entrarle al tiro ahí a Snack World. Snack World es, digamos, como... ¿Qué cosa le dijo tan profunda? Snack World es como, este, digamos, tenemos el sucesor de Yokai Watch en el sentido de este tipo de franquicias multimedia de Level 5. El estudio que está detrás de Profesor Layton, de Nino Kuni, de Yokai Watch, de Fantasy Life, se parece mucho a Fantasy Life si lo llegaron a jugar en el 3DS. Y, este, lo que a diferencia, tiene algunos elementos como de Yokai Watch en el sentido de que ahí en Japón sacaron también juguetes. El Yokai Watch era un reloj que le metían las medallas. Este más bien es como un celular de plástico que le metes como unas tarjetas que también son como de monstruos que se llaman los Snacks. Entonces, es un mundo como de fantasía tipo como medieval, pero realmente los, este, tiene elementos de la modernidad como el uso de celulares, como una especie como de 7-Eleven, como de Oxford, donde vas a comprar, que hay como una tombolita donde gastas un boletito a ver si te sacas ahí el avión presidencial. Entonces, este, el juego, este, este, a diferencia de Yokai Watch que funcionaba así como un, como un, este, RPG así tipo Pokémon. Este más bien es un dungeon crawler como tipo Diablo, más o menos, en el que, eh, las misiones, este, sales, puede ser al campo o a las mazmorras. De hecho, se llama Snack World de mazmorra en mazmorra edición de oro. Este, entras a las mazmorras y las mazmorras son, este, generadas, este, de forma procedural para que, porque es un juego en el que vas a estar repitiendo una y otra vez las misiones, pues, para ir a buscar cada vez mejor equipo. El equipo, este, se llaman jaras, que son como llaveritos porque los venden los juguetes en Japón. Son como llaveritos que se suponen que a través como de la magia que pasa ahí con el teléfono y todo eso se convierte, pues, en una espada o en un escudo o así. Entonces, tienes que ir, este, coleccionando las jaras y hay jaras de diferentes, este, como que rarezas y también marcas. Entonces, tienes que estar como a la moda de que la tendencia del día es usar tal marca. Entonces, si me pongo el equipamiento de esa marca, tengo más suerte en la rifa o que me caiga mejor loot, ¿no? Este, entonces, pues, en resumen, eso es ir a misiones de Dungeon Crawler, este, RPG de acción, básicamente. Hay, los enemigos son débiles a ciertas armas. Entonces, como funciona el sistema de combate es de que tú, por ejemplo, estás pegando con un arma y tienes una barrita como resistencia. Cuando se agota, tienes que irla cambiando. Puedes cargar hasta seis armas. Entonces, tienes que estar como que esperando a que se recarguen las armas y estarlas cambiando constantemente. Y también cuando un enemigo como que no es débil a esa arma, el mismo juego te sugiere que la cambies, este, para darle otro. Hay arcos, hay báculos con magia, hay espadas, hay hachas, hay un montón de cosas. Y realmente el chiste del juego es ver, regresar a coleccionar las jaras. Y también a los monstruos cuando los derrotas, a veces tienen la oportunidad de snackearlos, que es sacarles una foto para quedártelos contigo. Y si no estás jugando en cooperativo, que es como les recomiendo jugar, pues te llevas estos monstruos que te ayudan, que te dan soporte, que a veces hay unos que te curan, hay unos que te defienden. Entonces, es un juego bastante repetitivo. Me decepcionó porque llega a ponerse bien aburrido. Porque realmente la repetición pega desde muy pocas horas de juego. Pero si lo juegas con amigos, pues está ahí como que el chiste de a ver a quién le toca mejor loot y estás ahí echando relajo. Entonces se pone chido. Y sobre todo, también es un juego con un sentido del humor súper, súper chido, súper relajado para ahorita para que le estamos en una sociedad que se ofende muy fácil. Es humor japonés. Por ejemplo, muy escatológico. Me encanta. Tiene muchísimos chistes de pipí, de popó, de pedos. Tiene un humor súper escatológico. Incluso hasta se me hizo algo raro porque hay unos como genios que se llaman los androgenios que son así como super gays. Que ellos, llega un momento en el que les consigues como una navaja y con esa navaja te pueden hacer la jarocha. O sea, tiene ahí un diálogo que dice y puedes pagarnos para si quieres cambiar la forma de hacer pipí de parado a sentado. Entonces, tiene cosas así como que súper atrevidas. Y el juego desafortunadamente no viene en español latinoamericano. Viene en español de España para aún así la traducción de español de España. Está súper, súper chistosa. Tiene un montón de parodias a cosas como Disney. O sea, de verdad, le tira todo. Es un humor súper relajado, súper escatológico y está bien chido. O sea, lo más divertido es como esas situaciones súper japonesas que ya en Occidente no nos atrevemos como que hacer porque alguien se va a ofender. Están de anos de perro. Están de anos de perro. Véanlo. Y chequen un textito que hice por ahí si quieren más detalles de Snack World. Yo me lo he pasado bien jugando en modo cooperativo. Jugando solo pues está un poquillo aburrido. Pero pues bueno, ahí está Snack World. No llegan los juguetes a América pero si quieren pueden importarlos de Japón. Bueno, pues vamos a ver un poco de gameplay. Sí. ¿Sí? 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 Bueno pues regresamos de este título que de verdad Juan no me sorprendería a despertar darme cuenta que estoy en mi cama y decirte Juanem no me enches. Soñé que platicabas de un juego super raro o sea super extraño. Quiero ver el gameplay para poder entenderlo. Bueno, vamos a platicar ahora. ¿Quieres saber tú mi buen... No, abrá tú por favor. ¿No? Un título que viene de la mano sagrada de los muchachos de Crytek que sí... No se han muerto. No han muerto. Todavía se mueve una patita de los chicos de Crytek que creo que están en Alemania. Tuvieron un montón de broncas pero hace algunos años anunciaron un título que se llama Hunt Showdown y ahora ya salió en su forma terminada. Es un juego, es un título de disparos en primera persona multijugador y el primer acierto del título es el concepto. Es un juego que está situado en Luisiana o bueno, una especie de pantano como en el viejo oeste tipo 1800 algo y toda la región que es el mapa multijugador está infestada por una especie de maldición que hay zombies hay este... Como los ríos están infestados como de algo maligno que te hace daño hay monstruos así gigantescos está embrujado todo. Entonces el chiste del juego es que tú y otro amigo u otros dos amigos entran a este mapa y te tienen que encontrar una serie de objetivos hasta llegar a un objetivo final que es como un monstruo mayúsculo, ¿no? Una araña gigante una bruja lo que sea y después abandonar el mapa por una de las salidas específicas que tiene tratando de evadir a los otros jugadores que queden vivos en ese sentido me recuerda un poco a las Dark Zones de The Division es justo lo que estaba pensando un poco es ese tipo de juego entonces es un concepto interesante y la ejecución en general es buena el tema que tiene es que primero salió en PC hace como un año o más yo lo tuve en acceso prematuro bueno, acceso anticipado y ahora ya está terminado lo jugué en Playstation 4 y lo primero que noté que no me gustó es que siento que es una adaptación un poco perezosa en el sentido de que por ejemplo los menús son de inmediato un cursor en círculo que lo tienes que estar moviendo y se siente todo pesado y dices bueno pues ya lo vas a poner en PC pues trata de que se mueva con el D-pad en consola ah, exacto en consola trata de que se mueva con el D-pad con las palanques que sea cómodo bueno, tiene este tema las pantallas de carga son eternas lo jugué en Playstation 4 Pro lo jugué en Playstation 4 Base y en ambas tienes pantallas de carga bastante pronunciadas pero bueno pero ya dentro del juego las cosas son muy interesantes sobre todo si juegan con amigos si no juegan con amigos puede que se ponga un poco pesada es un título en donde las partidas pueden durar hasta una hora tiene dos modos el principal que es como Bounty Hunt que es este que les describí pueden durar hasta una hora donde vas buscando a estos monstruos y vas peleando con los humanos que también estén en el mapa y tiene otro que dura de a 15 minutos que es un poco más rápido donde encuentras las armas en el mapa estás solo y bueno el ritmo es más veloz pero en general es un título algo pesado muy atmosférico es casi tiene como toques de terror el audio es extraordinario yo creo que de los mejores audios que me ha tocado disfrutar metiendo ahí la mezcla Battlefield que también es muy muy bueno Call of Duty últimamente ha hecho también un buen trabajo pero este es un audio extraordinario cuando caminas sobre los cristales por ejemplo que hay tirados los escuchas y los disparos que es como que a lo que más le echaron ganas lo puedes escuchar hacia kilómetros y escuchas los tiros y la idea es que sepas más o menos de dónde están los otros jugadores no pasa como en Apex que cuando estás a distancia el sonido de la bala va cambiando o sea por ejemplo estás muy lejos y la bala se escucha como un pequeño zumbido y te vas acercando y ya empieza a crecer el sonido cuando tú escuchas a lo lejos escuchas como un pop digamos y conforme se empiezan a acercar ya es como un tronido pero sí te permite saber incluso había visto que no tuve oportunidad de probarlo pero que tenía un modo en donde podías al configurar tu clase probar cómo se iba a escuchar esa arma a diferentes distancias que es algo muy inusual entonces todo eso está muy bien logrado y está bien gráficamente está bien aunque de pronto llega a dropear un poco otro testimonio yo siento de que ahí como que la adaptación pudo ser mejor y los controles es lo que menos me gustó del juego es un juego que se siente muy pesado se siente como cuando agarras un control y lo conectas a la PC para jugar un juego de disparos se sienten raros no se sienten bien es que lo probaste a lo mejor también en PC primero no y es que eso es o sea si conectas un control para jugar un juego de disparos en la computadora eres la persona más pero en consola en consola no debería sentirse así yo lo sentí como que muy pesado incluso entré a la configuración a tratar de moverla a ver cómo podía mover más rápido no lo logré está jugable pero sientes que algo no está del todo bien de todas maneras dime y qué diferencias encontraste del acceso anticipado que ya hemos probado en PC ahorita esta versión que viene al final ya como tiene un par de años no recuerdo bien así los pormenores exactos pero el juego ya tiene muchísimas opciones la progresión está mucho más desarrollada tienes estos dos modos que estoy casi seguro que al inicio no estaba la otra modalidad y la progresión es bastante amplia o sea tu personaje puedes irle conforme juegas vas ganando experiencia vas ganando dinero in-game para obtener nuevas armas y para obtener perks que la dirección de arte es magnífica como un arte así es como medieval del viejo este raro tienen que verlo como para entender como lo que Crytek hizo con esto está muy muy bien logrado y les digo el audio muy bueno pero sí tiene sus detallitos ahí que no me gustaron muy raro a veces encontrar la opción de jugar con 3 con 3 jugadores costó mucho trabajo nunca lo logré jugaba con 2 si llegaba a ver un tercero se salía o igual es porque viera que si casi no hay gen y te sales o no sé entonces de a 2 o de a 1 te tocaba pero si encuentras partidas así en general en general las encuentras pero de a 2 es difícil y si no tienen con que comunicarse no va a ser la misma experiencia entonces también yo lo recomiendo este título más si tienen un amigo porque además es un juego accesible es un juego de 39 dólares no se me hace tan caro y ya está justo porque es un juego solamente multijugador entonces tiene esos detalles pero en general un buen título creo que vale la pena está bien logrado y yo a ver si le salva un poco ahí las papas en el horno a Crytek que la ha venido pasando muy mal otro de los detalles que no me gustó mucho es que cuando matan a tu personaje al menos en el modo bounty hunt lo puedes desarrollar mucho lo pierdes permanentemente entonces son muy baratos con el dinero en game puedes comprar otro rápido y eso pero no está tan padre a veces sentía como de puta pues mejor voy a entrar como estoy solo voy a entrar y voy a tratar te puedes salir prematuramente hacer algo de experiencia y salirme porque me van a matar y eso no se me hizo que estuviera tan padre microtransacciones tiene microtransacciones o sea si hay unas armas legendarias que puedes comprar con dinero real y bueno pero es cosmético no se supone que lo que tienen de especiales es que no las pierdes por ejemplo que te digo que puedes perder varias cosas entonces ahí hay como detallitos que se me hacen un poco cuestionables y también como que toda la forma en la que está estructurado el juego toda la progresión eso tiene como momentos se me hace compleja demasiado enrevesada para lo que es entonces bueno pues Hunt Showdown ahí está la verdad es que creo que si es un juego que vale la pena por 39 dólares pero si sigue bajando de precio pues mejor aún si tienen un amigo o algo pues clávense con él y denle con todo al título porque si es algo especial es un juego que tiene algo diferente por el tono por lo que trata de hacer por la época y todo y lo hicieron con ganas así que ahí está y todo está no y ahora si cerramos con el buen Lord Amargo que ha sido muy paciente hoy trae una cara de felicidad estoy muy cansado muy cansado yo fui la semana pasada al Hearthstone Summit 2020 que es un evento que hace Blizzard donde te ponen con los desarrolladores y te platican todo lo que va a pasar durante el año el siguiente año que viene dentro del juego y bueno nos contaron algunas cosas que todavía no se puede hablar de eso pero también tuvimos la oportunidad de probar el modo de campos de batalla que ya había salido, sigue todavía como en versión beta salió en noviembre fue como lo que presentaron de Hearthstone durante la BlizzCon y este modo lo que ahorita tiene de nuevo que la actualización salió el 26 es que trae dragones de los esbirros nuevos son los dragones antes no había como tal una gran cantidad de dragones me sigue asombrando como logran seguir manteniendo el balance agregaron dragones a los campos de batalla agregaron 7 nuevos héroes entonces cuando tú entras a la modalidad te da a escoger que ya lo platicamos una vez aquí te da a escoger entre 3 héroes de una gran lista cada héroe tiene cierto cierto poder pasivo o activo y este y pues dependiendo de lo que te toque pues ya también es con lo que vas a ir como armando pero bueno ahorita la novedad es que entran los dragones 6 de los 7 héroes son dragones también porque termina el año del dragón que es este año de expansiones y de todo de Hearthstone y pues ya pronto va a venir el nuevo año entonces pues en general pues viene a cambiar un poco como algunas de las mecánicas de este modo porque pues algunos dragones algunos de los héroes de los dragones tienen unas habilidades super marranas y también hay unos dragones que que pues conforme van vas avanzando en las partidas se va se van bufeando horrible y acaban siendo unos monstruotes o sea ayer estuve jugando un un buen rato y la verdad pues me estuvieron pateando el trasero ahora sí tú que ya eres un veterano y casi y casi todos o sea y casi todos los que me apañaban gacho pues eran dragones entonces casi lo que más juega y es y es mucha suerte de que pues obviamente que te vayan saliendo en tus turnos esos esos dragones y todo pero en general pues este o sea y bien balanceado y todo sí 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 no y de hecho la actualización que con la que metieron los dragones también hicieron algunos ajustes de balance a uno de los héroes le bajaron un poquito su su poder entonces o sea lo están lo están tuneando o sea yo creo que el equipo de desarrollo tiene su equipo para campos de batalla su equipo para el juego principal su juego su equipo para balancear su equipo para estas como las grescas de la taberna que se llama que es el Tarren Brawl que también cambia cada semana entonces este bastante bien bastante bien y pues es un modo también completamente gratuito y todos lo pueden jugar este y te dan las cartas o sea no te las quedas tú en tu colección pero pues tú mientras estás jugando te van dando estos esbirros y los vas acomodando como quieras es una buena es otra de las buenas opciones sigue estando saludable encontrar partidas si sin problema millones de jugadores perfecto bueno pues ahí está pronto en una semana les podré hablar más de lo que vimos se puede decir fecha o nada más es que no se puede decir fecha ah ok después después en marzo ya hay más información de lo que ya viene porque bueno también la gente sabe que las expansiones salen cada cuatro cuatro meses la última salió en diciembre pues salgan las cuentas cuando sale la que viene toca nuevas cada cuatro meses hay una expansión son tres expansiones por año entonces ahí viene pues bueno ahí está entonces ya vimos un poco de todo un poco de extrañas cosas de Switch de Susumi el juego noruego del Kulichi monstruos y brujas en el pantano y juegos de carros no que bárbaro bueno un gran surtido surtidito para quien quiera de todo el vikinguito estuvo dándole a este como se llama Bleeding Edge va a hacer un textito ahí para que también lo tengan si porque es un juego de los importantes y seguramente pronto seguiremos hablando este bastantito de este juego de Bleeding Edge que ahí viene ahí viene ok bueno el que a todos se entretiene pues perfecto mi buen Alexaurio párroco del gaming lord amargo que mándenle buenas vibras sus oraciones si han dado muy mareado a ver si no estoy embarazado quien sabe ahorita un dramamine un dramaminazo o unas gotitas ahí de las que te agradan las de mi trozo de las por eso las que te agradan de las que te agradan el otro día ok un té no ya bueno ya eso es todo yo soy Rodogonio no olviden darle like darle dislike dejarnos ahí sus comentarios si hacemos un vistazo a la arena este y a la campanita también suscribirse a las redes sociales 3dejosemx en facebook en twitter en instagram en todas y la próxima semana es nuestro convivio con los que ganaron los que ganaron los que ganaron los que hayan ganado ya nos pusimos en contacto con ustedes ya le hicimos un video con los que ganaron entonces pues por acá los esperamos la próxima semana bueno pues ahí está recuerden la reseña de dream ya viene nos vemos la próxima semana bye bye chau